Yo no vi las flores marchitar Y ese frío me tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de negar Este amor tantas veces Baby, si mis ánimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo te amo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Y ya te ha amado